Aleluya Aleluya Mira aquí está el bizcochito Lo bendito Aleluya Marisol Y aquí La hermana Sofía Y Tony también Aleluya Oye Mira quien está aquí Aquí está Kaleb también Hey baby ¿Qué pasa papá? Mira que está este Jeremiah está por aquí creo que es Él dice que está bien Ah está bien Papá papá Aleluya Míri 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 No te me escondas Míri Aleluya Si No te me escondas No te me escondas Míri Bahá Bá Target ¿ partú? Me No te me escondas Tanera Míri No te me escondas No te me escondas ¡Suscríbete!